¿Antonio Rüdiger podría jugar de lateral derecho? ¡Arrancamos! ¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Madridismo al Día TV, vídeo en el cual vamos a hablar de Antonio Rüdiger, que pudimos verle de nuevo unos minutos en el lateral derecho. Luego es verdad que se puso de central tras la entrada de Lucas Vázquez durante el periodo de la segunda parte frente al Celta de Vigo. Pero voy a dejar aquí abierta esta cuestión, esta pregunta. ¿Ancelotti empleará a Antonio Rüdiger de lateral derecho durante esta temporada? Pues mirad, yo con respecto al lateral izquierdo lo tengo claro, Rüdiger no debe jugar ni de lejos, jamás, nunca de lateral izquierdo. Porque a pierna ha cambiado un jugador tan alto sin tampoco tener un nivel técnico supremo, creo que sufre muchísimo. Pero, pero, si me comentas si puede jugar de lateral derecho, te voy a decir que dejo la ventana abierta. ¿Y por qué? Porque es un tío que en conducción, jugando en su zona natural, creo que se puede producir y contribuir al buen hacer del equipo. Aparte, en el juego aéreo en el lateral derecho nos puede ayudar. Normalmente el equipo rival busca mucho el juego de flotación, el juego aéreo en lo que es la zona Dani Carvajal, que es el eslabón más débil a nivel defensivo del Real Madrid. Es la zona donde más sufrimos, lógicamente, porque Mendy es mejor defensivamente, Militao y Álava son dos auténticos seguros de vida con sus errores. Pero Carvajal, obviamente, además, sobre todo en ese juego directo aéreo, sufre mucho debido a su altura. Y eso, directamente ya, con la figura de Antonio Rüdiger, ese tipo de situaciones en partidos top frente a equipos Premier, por ejemplo, que te van a buscar mucho esa superioridad de altura y de físico, ahí con Rüdiger lo puedes reducir a cero. Porque Rüdiger físicamente es una auténtica bestia. Y luego, además, en cuanto a la carrera, vimos un par de situaciones, sobre todo una donde sube y es un auténtico animal. Es verdad que en un partido algo roto tácticamente, con un Celta que dejaba en su línea de cuatro bastante espacio entre portero y defensa, pero Rüdiger se ve que es un jugador valiente, es un jugador defensivo, pero tiene la valentía de poder tener recorrido. De hecho, con Thomas Tuchel, en lo que eran tres centrales, tenía mucha capacidad para ayudar a los centrocampistas y animarse, incluso a golpear desde fuera del área, porque tiene un muy buen golpeo de balón. Por eso digo que desde el lateral derecho podría también buscar su golpeo de balón y poder hacer daño a la portería rival. Y luego, no tiene mal centro, no tiene mal centro. Como digo, técnicamente no es un prodigio, pero creo que no sería un mal centrador y tampoco es que Lucas Vázquez y Carvajal pongan centros como si los pusiera David Beckham. Quiero decir, seamos realistas, tienen otro tipo de atributos, son buenos futbolistas y nos dan muchísimas cosas, cada uno con sus limitaciones. Pero creo que Rüdiger, centrando, tampoco lo haría mucho peor que Carvajal y que el actual Lucas Vázquez. O sea que, haciendo una comparativa y analizando todo lo que pueda aportar Rüdiger jugando, parcheando ese lateral derecho, creo que puede ser una buena solución de Ancelotti y que puede probar, también podría probar a Militao de lateral derecho, algunos me diréis, porque ya en el Oporto en un momento dado tuvo que jugar a nivel Champions de lateral derecho y no lo hizo mal el joven futbolista brasileño. O sea que ahí Ancelotti puede manejar opciones de centrales que pueden jugar en el lateral derecho. Para mí, la opción A es evidente, central, supuesto, natural. Siempre os digo que los jugadores, a priori y en principio, deben jugar en su posición A, en su posición principal. Pero en este caso, tal y como tenemos estructurada la defensa del Real Madrid, lo que tenemos en el lateral derecho, pues pienso que Rüdiger puede ser una buena alternativa y darnos cierto crecimiento en algunos parámetros dentro del juego del lateral derecho del Real Madrid. Defensivamente podría hacer de corrector, luego tiene muy buen nivel de retroceso, un buen repliegue, con esa zancada descomunal que tiene, también puede hacer la ida y la vuelta dentro de ese juego defensivo-ofensivo y como digo, técnicamente, sin ser un prodigio y sin poner centros excelsos, creo que no pondría malos pases desde esa zona. Y puede también buscar el disparo, porque es un hombre con un golpeo de balón. Balón que va a puerta es tremendamente peligroso para el guardameta. O sea que yo lo dejo ahí, Ancelotti lo ha probado levemente, un poquito, y es que a lo mejor a Ancelotti le pica la curiosidad de poner una defensa con Rüdiger, Militao, Álava y Ferland, Mendy. Un auténtico entramado defensivo de muchísimo nivel y como siempre decimos, los defensas primero tienen que defender, que para eso son defensas. Y esos cuatro son nuestros cuatro mejores defensores a día de hoy del Real Madrid. Pero como siempre, me gustaría dejar, perdón, que dejéis vosotros en el cajón de comentarios vuestra opinión al respecto de poder ver a Antonio Rüdiger en esa posición del lateral derecho. ¿Pensáis que hay posibilidades de verdad de que Rüdiger pueda jugar en esa posición? ¿Pensáis que sería interesante y positivo para este Real Madrid ver a Rüdiger en el lateral derecho? ¿Pensáis que Nanay tiene que jugar exclusivamente de central, que es su posición y punto? Lo que sea, como siempre, quiero vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!